¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con el pase! ¡Ese balón se quedó con el torre! ¡Se rebote bien abajo! Porque los pibos faragozados no van a emberarse mucho en defensa con la cantidad de falta. Pues 18. ¡El pase! Ahora para Riauca. Riauca con Martí. Pide el cambio. Ya vemos cómo coge a el pibot. ¡Cuánto te quedan! ¡No lo he abandonado! García ya amagaba el triple. La pasaba para Martí. ¡El rebote! Lo pegaba Riauca. Y ahora sí, Marraia. Martí ahora. Dos tiros libres para Martí. Ahora los jugadores de clínica. Importante el ataque. ¡Enhorabuena! Aquí hay la capital a dos lados, señores. ¡No me falta! A ver, aquí vamos a ver. Ahora, pase a Martí. Ya va, Geroa. Atcheren aldiakokutxenez. Ya, konfotzen hidroka gaur, Andoni. Bien, mitra. Amazas piurte bakarrik. Amazas piurte bakarrik. Hori da torkizuna hori. Hori da torkizuna hori. Martí. Beno va, defensa harola dañen. Martí useke. Mar Martí rekin. Gomeniz. Mar Martí baloiarekin. Gafanike Martiri. Martí. Ala. Ala. Si restas un rebote. Vi la asistencia. Eta bereskututako iru baloi, eh. Orche, Mar Martí. Conduar, Studio Lecoa. Sempelieta. Calida ya. San, llevando la dirección del juego para Martí. Amaga el triple. Y el lanzamiento con García. García con Martí que se juega el triple. Bien. Solo que queda de cuarto y mantener la distancia para que yo bajen un poquito los brazos. No le podemos dar alas. El segundo, si entra. Abajo de la tabla. O sea que el partido es muy importante de hoy, eh. Importantísimo. Rival directo por la zona media de la tabla. El segundo, sí. Primer contraataque ahora. ¿Cuándo ahora? Martí, Martí. Es un principio de ataque. No había un momento de balón y... Y bueno, mejor de dos hoy, ¿no? Muy bien, qué buen momento de bueno. Y Martí, que la retrasa para Pus. Si Bimi está para jugar, que yo creo que sí, porque el oficio ya... Le han puesto un poquito de hielo, pero lo tienen ahí. Y falló la canasta. Amabo, Amase, Ibarcatu. Viga, René, Ale. Barrura. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahora bien, el Clínica Rincón en la primera posesión del conjunto de Zaragoza. Se la juega el triple. En la línea del último partido, Marina, ¿no? Llamó un 24% en tiro de tres de nueve de esta temporada. Y estamos poco acertados. Y lo cogió García. La pelota solo a Martín. Fácil, fácil. Que sigue bajando el culo, defendiendo. García, García, buscando a Martín. De nuevo Martín. García, 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 García. ¡Mar Martín, Mar Martín! Tokicho, topatuduko, irukoa, ez. Eta, horriarako. Eskarte zitzaion, horrelako. Aurrera pauso bat ematea, eta eman eman du. Arrgidago. García, 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 García. Ah, falta inoso, ah. Ah. En la línea de triple. Va a buscar la canasta a Kenan. La pelota buscando a Kenan. Kenan. Está solo, está solo. Ahí. Ahí a pase. Carlos Corz abriendo para Kenan. Kenan que se da media vuelta. Suspensión. Que Romare ahí también, el poste bajo, puede hacer bastante daño a su defensor, a Junior. Manda el balón hacia atrás. Kenan, Kenan. Oade. Oade. Con Rosa, de Cobos. Belemene. Se levanta en su... Baito, Zara, ez, Azkere, Guanaz. Bai. Zer... Zeran egiztu, eren paia jaunak, ez? Zirko, Bitz, Barura. Ez tuak, mate. Horche da, Jordan, Zemple. Bada, Dijo, a Barura, no. Ez bar, Riau, Karen, Errebo. Aukian, uste erakidu. Eta, bero. Iñigo, Zara, Zola, ez tagoyokazeko moduan. Geizka, maizak, Zempeli. Zempel, Barura, Zijoan. Agueteko, bateo, 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 bateko, ziku. Dugu, aste, ben, Zempel, Barura, no. Y de seguidio, Baroya. A través de Morallo Soluade. Marcando ahora jugada, Soluade. Pues 9-12 en el marcador. Mientras que jugaba ahora Grovic con Kenan Karaosti. De nuevo Grovic. Grovic a la otra esquina para Carlos de Cobo. Carlos Korch con la pelota. Presionado, ahora la pasa a Kenan. Los primeros cuartos. Y bueno, hoy estamos viendo un gran partido. Guay. Aguian Rubén Gutiérrez de Kine Topatuko Duori. Rubén Gutiérrez de... Cancha de Atubaitu, Gaiskaboneko, Mar Martik. Gaiskabaita Baloyarekin. Arenasak. Va Marra Zapaldu. Están jugando jugada. Va a intentar enlazar con Oko Uo. Oko Uo en el poste bajo. Y bien el pase a Kenan. Pensan en el físico. Con juventud, esfuerzo. Y bueno, vamos a un partido muy disputado. Kenan en el triple. Tiene una buena mano. No se lo ha pensado dos veces. Y ahora... Respondemos. Ahí no ha querido tirar. Bueno, está con confianza. Bueno. Voy a aprovechar. Cinco segundos, eh. Cinco segundos. Carlos Korn para Uta. Qué buen pase. Durmiendo un poquito la pelota. Pero que demasiado pronto. La retrasa. Y el triple. 31-23. Hacia adentro. Soluade. Soluade con la pelota. Buscando a Korn. Rosa solo, eh. Rosa en el triple. Defensa. Pues De Cobos jugaba con Carlos Korn. Carlos Korn de nuevo para De Cobos. De Cobos. Hacia adentro. Al equipo. Para De Cobos. Ahí estaba Iván Dos a defenderlo. Continúa De Cobos. Con Rosa. Rosa. Esa es la que tiene que sacar las cosas del fuego, ¿no? Las cazañas del fuego, ¿no? Carlos Korn. Ahí. Martius Villatudú. Osondonek. Topatudú. Le escucho a Baña. Ola. Yorote. Barura. Se pega. Ola. Yorote. Yorote. Se gana. Se pasa. Ola. Martius. Cero. Rubén Gutiérrez. Marcio. Ola. 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 Entró el tiro libre de Carlos Korn. Poniendo el 67-58. El triple. Ola. Rubén Gutiérrez. Y si salió Chirkoviché. Chirkoviché que es. Gaisky. Laura es. Salasola de Gagondo. Rebotean. Escobé. Marijuá. Estaba Sartupina.